La Revolución 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 Gracias. 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 Siempre con chantaje, siempre con abuso Siempre amenazando, siempre posturando Siempre con chantaje, siempre con abuso No te interesa la inocencia De que la destruye con la violencia No te interesa la inocencia De que la destruye con la violencia Maldito militar, eres abusivo ¿Quién es el sentido? Más hasta quien vea que es tu defensa Dicen que eros un masivo Encima de todo, tienen ilofrenia ¿Qué podemos hacer de estos resentidos? Que muchos retos dicen que son de esta defensa Cuando en su base no fuera de ella Contrarte con violencia Maldito militar Maldito militar Maldito militar Maldito militar Maldito, maldito, maldito militar Maldito, maldito, maldito militar Maldito, maldito, maldito militar Asesino, asesino, asesino Asesino, asesino, asesino Asesino, asesino, asesino O no, asesino, asesino, asesino Maldito militar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Matrimonio y el amor no tienen nada en común Matrimonio es machismo y el amor se siente libre Matrimonio es beneficio para quien lo sabe explotar En un divorcio ya veremos quien genera mucho más Matrimonio es el divorcio y se llama Matrimonio Ahora llevarás mi apellido y llevarte bien con mi familia Mujer tú no eres inferior, mi máquina de producción Mujer tú no eres inferior, mi máquina de producción Mujer tú no eres inferior, mi máquina de producción Suelta la misma tarea, junto Música En los padrón la marginación Ten cuidado no te vayan a llorar Nadie me respetó en ningún lugar Mujer, mujer, ¿cuánto tienes que aguantar? Ella trabajó, asume tu postura Yo me respeto y nadie te vaya a dejar Hombre, mujer, y ustedes también Ya no llores, no la mente es lo que eres Pues no eres hombre, mujer Y a lo homosexual, a todas me faltan A todas por igual Mujer, mujer, y a lo homosexual A todas me faltan A todas por igual La mujer es libre La energía es nuestra meta Y con la conciencia Y el respeto de todas por igual Con amor, hijo libre de Dios Contra la nueva venerión Y el fascismo, el machismo Se derrumbarán Aunque a mi país se acampo de hecho De esos concursos de la fiesta Tuve la fuerza, tuve de esa carne Se ve con un concepto negociable Maldito, machista, maldito, machista Maldita, educación Ser valiente, mujer, solitaria Es una lucha y no me vuelvo a llorar No hay que buscar nada Maldito, machista, maldito, machista ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.